¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Ya estoy muy bien! ¿Por qué? Hoy vamos a hacer esos videos que a ustedes tanto les gusta que es hacer una casita pero esta no es de Barbie, de American Girl Bueno, en realidad no es una casa, es un apartamento, claro que sí y ahorita miras estas dos mesitas de noche sin grasa alguna porque si son mesas de noche pero ahorita van a tener gracia ¡Woo! Este apartamento va a tener cuarto, cocina, lavandería y su baño todo lo necesario para vivir establemente o cómodamente, no sé No tenemos como que cantidad de accesorios estamos como escasos en ellos pero los que tenemos pueden dejar este apartamento muy bonito Esto es como para el cuarto y vamos a desocupar el de la cocina ¡Miren! Ya saben qué hacer chicos, si les gusta este contenido denle like para yo saber y yo seguiré haciendo casita de todo de cualquier muñeca, Monster High, lo que sea pero si a ustedes les gusta, denle like por eso A ver, yo soy muy fan de la comidita miniatura si ustedes también, déjenmelo saber a mí me encanta así que voy a empezar por hacer la cocina y aparte que la cocina está muy bonita miren, tiene el microondas miren, hasta prende ¿cómo es que va? miren, miren esto no se los había mostrado ¿sí ven qué cool está eso? Entonces, la cocinita va a ir por aquí sí me encantan estos juguetitos quiero mandar hasta hacer una casa de madera grande pero ustedes tienen que dar el like a esto para eso ¡Vamos, vamos! ¡Aváideme! y vamos a poner la refri aquí la cocina es súper angosta pero recuerden de que es un apartamento pequeño así que no hay mucho que hacer disculpen el color es el reflejo del color de las cocinas miren esto qué cool y le puedes abrir esto acá tiene mucho, mucho espacio ok, pero pensándolo bien saquemos esto porque vamos a decorar la cocina primero para eso vamos a abrir esta cajita que tiene más accesorios más verduritas más cositas y también lo voy a tirar aquí para tenerlo a la vista y lo primero que voy a hacer es voy a quitar esta foto porque a mí como que la ciudad no me gusta a mí me gusta el monte así que voy a poner la foto del monte así que saquemos esta foto de la ciudad ah, también ah, ok así que voy a abrir esta de donde está el río porque a mí me encanta la naturaleza miren, miren qué bonita así que vamos a meterla acá donde es naturaleza a ver así conformes vamos a ver vamos a poner las frideritas estas que están bien bonitas bueno, esto es una olla sí, sí, sí vamos a poner ahí como que están cocinando el agua para el cafecito díganme si no mi mamá pues a veces hace el agua para el café en esto mi mamá es la única o qué ok, entonces vamos a poner esta cosita acá y vamos a poner esta fridera acá como que ah, no, esperen a la fridera le voy a poner un bacon o dos por el desayuno y ando buscando aquí está el huevecito para que sí se vea como que está friando algo a ver entonces lo voy a poner aquí y escuche ahí esperemos hasta que esté y después hervimos el agua y ahora sí vamos a hervir el agua y perfecto bueno, vamos a poner la cajita de cereal y de pasta por acá pero vamos a ponerla de cereal como que enfrente ay, ay tipo así creo que se lo voy a poner esa y esta otra la voy a poner aquí abajito la cajita de huevitos huevos vamos a ponerla por ahí también ya que la están ocupando porque están haciendo huevos fritos ahora vamos a poner los platitos estos son los platitos de esto vamos a ponerlos así todos juntitos solo son estos y estos van por aquí aquí arriba no puedo abrirlo por la uña perfecto y luego voy a meter los platitos por ahí y miren estas dos soperitas las voy a meter ahí también acá ay y ya vamos a cerrar esto me encanta tengo esto que dice tomato y tuna esto cuando yo compré venía por acá así que lo voy a poner ahí mismo se ve espectacular tengo estos canastitos que esto es como para los tenedores y eso así que voy a recogerlos todos porque están bien chiquitos va entonces aquí están vamos a meter los cucharones ahí porque no sé dónde más ponerlos la verdad ay esperen si esto tiene para indar los cucharones ahí miren esto si está más cool que la cocinita de Barbie si o no no me lo van a negar porque está muy cool y a ponerlo acá este canasto normalmente veo que lo meten como que en el dishwasher y lo voy a meter yo ahí y voy a meter este otro ahí así que lo voy a dejar así miren tengo este canastito que no tengo ni idea oigan si se abre esto no esto no se abre verdad no sé lo voy a poner por aquí para poner los trastes como que recién ustedes saben mi mamá tiene como algo así los trastes que recién lavó los pone ahí para que vayan escurriendo para que miren que no les miento viene aquí a mi cocina vean mi mamá tiene un canastito así donde pone los trastes después de lavarlos y después los pone donde deben ir bueno tengo esta caja de pizza si tuviese mesa la pusías en la mesa pero no tengo mesa así que la voy a poner en el horno acá y quedó ahora sí vamos con la refri ok la refri me la traje para acá para trabajarla bien encontré esto no sé si es de el micro ah sí yo pensé que era de 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 esto a ver aquí en la refri va a ir la leche el agua el agua el jugo el pastel las uvas las verduras siempre como que van aquí ahí las verduras el elote a ver yo estoy como que un poquito aquí perdida esta pizza siento que no va bien aquí porque es que ahí tengo un pavo y cómo voy a meter el pavo ay no sé voy a meter la pizza aquí y mejor voy a meter el pavo aquí está el pavo en el horno y ahí está y luego quedado con el resto de estos y ya ya están cocinando todo ya o sea no sé qué hacer con esto ok vamos a poner esto acá y eso ahí también no importa quién dijo que no se podía cocinar todo a la vez quién dijo nadie lo dice ninguna destrucción y esto va a ser trasto sucio ya la cocina ok terminamos la cocina luego vamos a hacer ah no espérense tengo estos otros juguetitos aquí miren que son de estas muñecas especialmente que yo los compré por la casa de barbie entonces vamos a ver si encontramos algo que le podamos poner a la cocina que miren es como de escuela que esto sería más como para hacer una casa saben yo creo que no voy a encontrar nada para el cuarto como que sí vean miren de cuarto si está como este librito que nos puede dar incluso esta cosita también que esta miren tengo dos porque la traía el set de del cuarto ok voy a hacer primero el baño y la lavandería porque el cuarto todavía tengo que hacer la cama mi mamá la va a hacer la va a costurar así que este es el baño el baño si va a ir aquí arriba vamos a ponerlo por acá y el baño vamos a quitarle esto ah bueno el baño es ese o sea si se zafa esto porque como se va a bañar la gente así y como va acá ustedes saben como así ok logré zafar el baño miren ok vamos a poner el baño aquí y vamos a desatar esto muy bien miren y aquí ay que bonito miren ay que bonito me encanta ok no lo voy a dejar ahí porque me gusta que se vea así que voy a poner este ahí este acá y por acá tengo una lavadora no sé si se acuerdan si vieron los videos de la decoración de casa bueno cuando fui a comprar juguetes de barbie eh encontré este que es para estas muñecas y está muy cool yo pensaba que eran la lavandería y la secadora y la lavadora pero no así que bueno va a ser solo así para cubrir y poner paredes tengo este cosito negro que voy a poner pues obviamente para que no se vea así como que lo puede ver todo el mundo aún así sino sus necesidades miren esto se ve algo así lo abres y es como tiene como divisiones miren así que miren ahí está la división esas son las paredes del baño este a lo mejor no es la gran cosa pero a mí me gusta y por acá va a ser la lavandería no es un cuarto especialmente para lavandería porque es un apartamento es algo pequeño ni tan pequeño saben miren todo esto y ahora para las cositas me dan ganas de poner este ahí lo voy a poner acá encima de la lavadora si ustedes que opinan me parece buena idea porque no hay donde poner saben así que por acá tengo el paiste tengo este pasta de dientes perdón la pasta de dientes tengo esto shampoo de coco facial ay ahí está la naranja así que vamos a ver cómo ponemos esto vamos a poner esto aquí no esperen yo creo que esto va por aquí ah sí 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 que sería para poner el shampoo sería para poner esto ay la pasta de dientes no verdad o sea me está ay señor yo iba a decir me está diciendo que falta el lavamanos y que no trae el lavamanos y aquí está ay el lavamanos trae luz así que esto está muy cool ok el lavamanos lo voy a poner aquí no cabe ay espérenme ay se apagó el lavamanos claramente irá por acá así así no si no verdad como que no si yo opino lo mismo que ustedes el lavamanos irá acá ahí de este lado sí mejor fíjense sí qué opinan sí está mejor a mí me gusta sí 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 y la lavadora ahí o como sí verdad sí sí claro y por acá esto por acá ponemos la pasta de dientes a ver sí rompí esto así que vamos a poner el pasta por aquí no importa yo sé que está lejos pero ya lo puede agarrar cuando lo vaya a necesitar cepillo de dientes ah miren aquí está esto es para el cepillo de dientes creo yo a ver qué más tenemos por aquí que nos funcione creo que sólo eso ok si no estoy mal esto sí es para el cepillo de dientes o es para ah es como el vasito para echar agua sí ok y así se ve el baño así se ve la cocina ahora vamos con el cuarto para completar el apartamento y bueno lo primero que vamos a hacer con el cuarto claramente va a ser acá tenemos la tela va a ser una camita morada esta cama la va a hacer mi mamá así que aquí está la tela y yo voy a pintar la mariposita que está mariposita de decoración en el cuarto de mis muñecas vamos miren aquí está mi mamá ya trabajando en la cama aquí le traje la tela y aquí está la esponja que la cama va a llevar bueno vamos ir a traer pintura ahí está ve cualquier orden si ustedes quieren camas contacten a mi mamá sus muñecas bueno miren tengo esta escarcha aquí ¿dónde está la mariposa? ah y le voy a echar escarcha como que en esta parte aquí la voy a pintar rosada ¿está bien rosada o no? ok vamos a ver si le podemos echar escarcha no sé si nos va a funcionar esto porque la pintura ya se secó pero aunque sea algo le queda ¿no? miren mi mamá se la rifó con la cama ocupó el cartón de las cosas que abrimos en el video pasado le hizo hasta cabecera y todo miren que cool amo amo y yo para pintar si parezco niño ok no le hemos de eso bueno aquí está la cama la verdad me gustó vamos a ver si cabe aquí es una camota si miren queda de afuera pero no importa no importa bueno vamos a ponerle la mesita de noche ya está un poquito oscuro así que tuve que poner flash pero bueno vamos a poner la mesita de noche aquí a la parte de la cama miren tiene sus almohaditas tiene esta sábana tiene esta blanca tiene esta gran almohada con su cabecera no me lo imaginaba así la verdad pero está muy bonita el perro de ella va a estar aquí en la cama la vamos a dejar la etiqueta esta para que como quien dice que es el nombre del perro vamos a poner esta lamparita ay esperen saben que voy a poner esto porque si se ve como feo el conectador ahí atrás así como pelón así que voy a poner esto atrás vamos a ver si queda un poquito mejor no 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 olviden olviden se canceló por aquí menos mal tiene esto miren para guindar el trajecito o la pijama de esta muñeca y vamos a poner esto por aquí ay no esperen se me había olvidado que tenía este mueble casi lo olvido miren es este mueble con gavetitas es para meter ropa claramente este lo voy a poner aquí cabe a la perfección todo menos mal miren aquí está la lámpara vamos a prenderla voy a quitar el flash bueno ya lo quité miren ay que bonito ay me encanta ay no yo como que soy muy 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 fanática de los cuartos acubijadores tenemos esto ya se apagó mi lamparita que pasó no dilata mucho prendida vamos a poner esto ahí arriba porque pues el cuarto no es muy grande así que toca hacer sus magias y vamos a poner esta alcancía por acá la alarma vamos a ver si la podemos meter por acá sí sí ahí está tenemos este cuadro no lo puedo agarrar lo vamos a poner ahí arriba este perrito se nos va con este espejito y por acá vamos a poner unos libros ahí y voy a poner este otro por ahí porque es una muchacha muy estudiosa vamos a ver si hay algún otro por aquí que me funcione este nos puede funcionar es el de matemática un mini basurero no le hará daño a nadie y va pongamos esto vamos a ver si sí lo puedo poner como por acá esperen hacemos eso un poquito para allá y lo ponemos como para que ella meta más cositas para que tenga más esposa que belleza me encanta y como extra toque vamos a poner esta mariposita por ahí ay siento que se va a caer esperen ahí ahí está y miren encontré este basurerito que me puede servir para la cocina porque en una cocina no puede faltar un basurero bueno aquí está vamos a poner una bolsita al basurero para no echar la basura solo así como podriciones y eso va aquí está y ahora sí con ustedes el tour final del apartamento de Barbie no del American Girl perdón voy a empezar por el baño y en el baño y en el baño tenemos el lavamanos que tiene luz está aquí aquí no hay nada en específico pero las gavetas sí se abren luego por acá tenemos la bañera o la regadera aquí está su shampoo sus cositas el toilet que funciona tenemos la laundry y tenemos acá un mueble pues por si la American Girl quiere poner cositas extras ustedes saben luego por acá tenemos el cuarto que creo que es mi favorito lo amo tenemos aquí una prenda de pues del American Girl con más espacio para almacenar cosas su hermosa cama se cayó no su hermosa cama con la mariposa su perrito su mueble para ropa su mesita de noche libros para estudiar para su maquillaje y luego por aquí tenemos la cocina que tiene pues todo lo necesario para una cocina por acá el lavatrastes el horno el basurero la refri que abre claramente ahí está tiene todo ahí un poquito y este es el apartamento del American Girl por ahora es pequeño no sabía cómo me iba a salir así que por eso decidí empezar por un apartamento pero si ustedes quisiesen una casa de esta muñeca denle like a este video para yo saberlo y que ustedes me lo comuniquen nos vemos a la próxima no olvides de chequear mis otros videos suscríbete a mi canal para más videos como estos amamos decorar casitas acá amamos jugar con los reborns amamos bloguear todo así que suscríbete para divertirte conmigo todos juntos y chequea mis otras redes sociales que están ahí abajo los amo adiós suscríbete